¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Sakura Cardcaptor. Mi versión dura eso, pueden sincronizarse vía timer o subtítulos, pueden ver una versión de esta reacción con anime puesto disponible para miembros del canal. Son más que bienvenidos a unirse. Y bueno gente, sin demasiado más que decir, estamos comenzando. Bueno, si mal no recuerdo, capítulo anterior, personaje nuevo, el cual bueno, parece más experimentado peleando y tiene técnicas interesantes, pero fue humillado de forma tal que volverte más respetable para mí va a tomar tiempo. En fin, sin mucho más que decir, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Directo al opening como siempre, por cierto. Si les gusta esta video reacción, apoyen con su like, gente, se apreciaría mucho. No se me ocurrió nada más que comentar durante el opening, que ya a esta altura lo hemos visto muchas veces. No puedo hablar, no sé qué me pasa. Oh wait, hubo algo nuevo. Bueno, no mucho nuevo, pero una pequeña secuencia, aunque sea... Parece un poco deprimida o soy yo. Capaz que soy yo. Oh, eso fue anoche. Como que no es culpa de Sakura saber lo que nadie nunca te dijo, ¿no? Bueno. 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 Yo. Si deja que algo así la deprimar ... Eso fue un poco cortante Me gustan todas esas tomas que implican distancia Un toque de melancolía en estas tomas Porque esa expresión Un toque de melancolía en estas tomas Oh, ok, comprendió eso Me gusta, me gusta Bueno Lo está trolleando, ¿no? Lo está trolleando con lo último, ¿no? ¿Por qué le pintó trollearlo así de la nada? Eso fue súper random Pero gracioso Estamos soñando de nuevo Sí ¿Es un sueño profético, entonces? ¿Es el futuro esto? Tiene tu misma cara ¿Quién más va a hacer? Perdónenme, sensei Es que sus clases son muy aburridas A todo esto, chicos Nadie le pase La tarea de cuando estuvo dormida Porque no sería justo Definitivamente ella está interesada en el profe Es muy obvio ella a esta altura ¿Por qué se asustaba tanto a todo esto? ¿Por qué se asustaba tanto a todo esto? ¿Nos vamos a centrar en Rika? Me disculpo si escucha el ruido de fondo Decíganse de una vez ¿Esto es muy fanboy? ¿Fangirl? ¿O simplemente? ¿O hay alguna vibra real, Yuri? ¿Tenemos el dinero para este tipo de lugar? Tomo yo seguro Pero... ¿No están los gatitos? Coño, la luz que uso para grabar Me hace muy mal a la vista Pero si no se ve muy oscuro Parece una flor Ese que parece una espada Está bueno Es un café esto, ¿no? Una tienda O está todo a la venta ¿De qué hablan, chicas? El mejor es la espada esa que está ahí Buen gusto Sí Toque sospechoso Pero se ve julio Se abrirá ante ellas Para consultar Por el tema de Sensei Si bien es obvio a esta altura, ¿no? Tiene cierta armonía este trío Está bastante a punto de la dirección en este capítulo Uy, a todo esto Flan con T What? ¿Será que alguno de ellos es algo especial? ¿O los tres lo son? Acabas de meter el dedo en una llaga O Lo que sea que eso es Está haciendo efecto Ok Pensé que teníamos algo de delay Antes de que pase algo Pero ¿Eso fue Rápido? Bueno Esperaba una especie de caída de la dual O toma de conciencia Pero No esto ¿Por qué está atacando particularmente a Sakura? Tiene que ver con el Sensei Desde el punto de vista de que Sakura llamó su atención Como último suceso Quería andar a buscar a Kero Eso es lo que importa Quería ¿Puedes activar Tu Koso? Sí Es una espada Pero Un toque muy obvio Oh God ¿Alguien dijo Yo-Yo? No es que quiera que sean heridas Pero Estaría bueno ver algo de sangre Para avaliar Oh wait ¿Esta secuencia Es nueva? ¿O no? ¿Es? Sí Ok Creo que es lo más parecido A una secuencia de transformación Que vamos a tener ¿No? ¿Es lo que yo vengo pidiendo Todo este tiempo? Nada Mal Bueno Estoy feliz de haber recibido Algo parecido A lo que quería Desde el Vamos Oh Manía tal No queala Oh A lo que quería no los veo estando de acuerdo prontamente ¿qué se te ocurre? oh oh, cierto, 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 cierto no me acordaba la forma de illusion como para saber si era esa oh, sensei, sensei y solo ella lo ve como sensei asumo no, 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 no no, 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 no Not bad Simple pero not bad Oh god esa toma Esa toma parece que Sakura la estuviera besando Nada que ver Sobre todo con como se ve Todo muero ahí al lado Eeeh Estamos filmando Una vez más Rica debería seguir Los pasos de Cierta chica de Tahuagua y esperar a Graduarse Del grado adecuado Ouch Y recién ahí tirarle los galgos Al profe No te sé No te sé No te divhe No te ves eBay Eres Euro No te ves Tu ves Fu Anya Yer Esto la llamaría madura, la llamaría considerada, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejémoslo ahí. No porque esté mal, sino por como que... ¿Qué carajos? Tan de la nada. Y con el tipo de setup con el que se conocieron en el capítulo anterior es como que... Un toque incómodo nomás. Un toque incómodo nomás. En fin, es todo por ahora. Chau, chau.